Josué capítulo 1, mi libro favorito del Antiguo Testamento, Josué capítulo 1, versículos 1 al 9, la palabra dice después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Num, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas, tal como prometí a Moisés Les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano Y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas hasta el mar Mediterráneo que se encuentra en el oeste Amo el versículo 5, durante todos los días de tu vida, de mi vida, de nuestras vidas, durante todos los días de tu vida Nadie será capaz de enfrentarse a ti Así como estuve con Moisés también estaré contigo No te dejaré ni te abandonaré Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometía sus antepasados Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas Recita el libro de la ley y medita en él de día y de noche Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y prosperarás y tendrás éxito Yo amo que la palabra prosperidad y éxito son palabras bíblicas A los religiosos no le cae muy bien Pero el diseño de Dios para tu vida es verte prosperar, avanzar, progresar y tener éxito Dice así prosperarás y tendrás éxito Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas Señor te damos gracias por tu palabra y pido que en esta sesión Puedas hablar de manera fresca, directa, desafiadora e inspiradora a nuestros corazones Como siempre te pido papá danos ojos para ver, corazones para recibir Oídos para escuchar, todo lo que tengas para nosotros a través de esta palabra Que venga tu reino a un nuevo nivel en nuestras vidas Que se haga tu voluntad en este lugar y te doy gracias papá por la oportunidad que me das De compartir tu palabra, pido que me uses esta noche como un puente de bendición Como un puente de conexión para que corazones sean inspirados en el nombre de Jesús Y juntos decimos amén En el siglo XX existió una carrera para conquistar los picos de más de 8000 metros del Himalaya Una carrera que se convirtió en una feroz competencia entre expediciones de los países más avanzados Donde pisar la bandera o plantar una bandera en la cima de esa montaña tenía una fuerte carga de simbolismo Este acto simbólico de plantar una bandera en la cima refleja el éxito de una expedición Refleja conquista, progreso, tomar territorio Y es algo que se ha convertido en una tradición profundamente arraigada en la cultura del alpinismo La importancia de plantar una bandera como símbolo de conquista Se destacó en uno de los hitos más significativos de la historia moderna y de la historia de la humanidad El aterrizaje lunar del Apolo 11 en el 1969 Durante la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética Llegar a la luna se convirtió en un objetivo crucial Un objetivo vital para ambas naciones Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendieron del módulo lunar Y por primera vez seres humanos pisaron la superficie de la luna Llevaron consigo la bandera de los Estados Unidos La imagen icónica de Armstrong plantando esa bandera en la luna Simbolizó triunfo, éxito, el progreso Y se transformó en un orgullo nacional para los norteamericanos Desde las altas cumbres del Himalaya hasta los confines del espacio exterior Plantar una bandera sigue siendo una manifestación simbólica De conquista, de logro y de éxito ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque yo creo con todo mi corazón que más que nunca Para la iglesia del Señor en nuestro continente Hemos entrado en un tiempo donde el mundo cada día está peor Y hemos entrado en una época donde nos toca una vez más Conquistar territorios, avanzar en nuestra fe Extender el reino de Dios Marcar una diferencia como nunca antes Y plantar bandera para la gloria de Dios Es por eso que el título de este mensaje esta tarde Es plantando bandera Yo creo sin ninguna gota de duda en mi corazón Que para nosotros como personas de fe e hijos de Dios Dios nos ha llamado a plantar bandera en cada esfera de la sociedad Que Dios nos ha llamado como nunca antes en esta generación A extender su reino en el ámbito de las artes En el ámbito deportivo En el ámbito empresarial En el ámbito educativo En cada esfera de influencia En la sociedad Porque esto es lo que he aprendido a lo largo de 25 años Sirviendo al Señor Todo el mundo no vendrá a la iglesia Pero nosotros tenemos que llevar la iglesia a todo el mundo Y nos toca con nuestra fe Nos toca con las promesas que Dios ha declarado sobre nuestras vidas Plantar bandera para la gloria de su nombre Por eso amo Josué capítulo 1 Por eso amo el libro de Josué Porque es un libro donde el pueblo de Israel conquista territorios Donde el pueblo de Israel en esencia planta banderas Donde el pueblo de Israel entra a lo que Dios había prometido Conocemos la historia La mayoría de nosotros la conocemos Dios tiene este diálogo con Josué Y al comienzo de la conversación Le dice algo que puede sonar medio chocante Porque acá había un líder joven Que había perdido su mentor Su pastor Su amigo Su maestro Está lamentando la muerte de Moisés Y Dios es como que se lo echa en cara Y le dice Josué Mi siervo Moisés está muerto Como si Josué no lo sabía Como si él no había derramado lágrimas Por la pérdida de su mentor De su líder De su pastor Pero entendemos que La cultura del día nos enseña Que cuando alguien perdía A un ser querido A un amigo A una persona cercana La ley Decía que tenías 40 días Para lamentar esa muerte Historiadores y teólogos Nos dicen Que Dios tiene esta conversación Con Josué Después de los 40 días Porque no dejó de lamentar La muerte de Moisés Y Dios le aparece Le dice Josué Mi siervo Moisés está muerto Es tiempo de dejar de lamentar Es tiempo de ponerte de pie Es tiempo de levantarte Porque 1, 2, 3 Dios dice avanza Es tiempo de prepararte De preparar a Israel De que puedan cruzar el Jordán Porque lo que le prometía Moisés Sigue estando en el campo de juego Mis promesas no caducaron Con su muerte Es más Josué Mis promesas no se trataban De Moisés Se trataba de mi pueblo Ahora tú Vas a liderar a este pueblo Y vas a causar Que hereden Lo que yo he prometido Es tiempo de levantarte Porque no te puedes quedar aquí Y yo siento esta noche Que eso es una palabra Para alguien Dios te dice Es tiempo de levantarte Porque no te puedes quedar En esta temporada El tiempo de lamento Se ha acabado El tiempo de duda Se ha acabado El tiempo de incertidumbre Hasta acá llegó Es tiempo de levantarte De cruzar el Jordán Y lo que eso simboliza Para tu vida Porque del otro lado De tu decisión De levantarte En favor 2024 Vas a entrar En lo que Dios Tiene preparado Para tu vida ¿Cuántos me dicen amén? Le dice No te puedes Quedar Aquí No te puedes Quedar aquí Y después Empieza a describir Cosas que van a suceder Que amo Que a mí como pastor Como líder Un plantador de iglesias Alguien que se considera Un pionero Me encanta Abrir camino Para otras personas Amo Lo que Dios habla En estos versículos Porque empieza diciendo Todo lugar Que toquen tus pies Te lo voy a entregar Entonces la pregunta Para nosotros Esta tarde Es por donde Estamos caminando Porque si Él promete Darnos cada lugar Que toque nuestros pies Tenemos que caminar Por fe Y creer Que vamos a conquistar Vamos a plantar bandera Vamos a tomar territorio Amo escuchar Israel La historia De tu papá Cuando manejaba Por enfrente De esta propiedad Y en el auto En el auto Soñaba De que un día Porque sabía Que esto estaba disponible Veía El estacionamiento Que tenía El lugar grande Y la historia Que he escuchado En varias ocasiones Donde pasaba Por este lugar Clamando Que este lugar Iba a ser Para la iglesia local Y en esencia Estaba plantando Sus pies Creyendo La palabra de Dios Que si Él podía creer Para recibirlo Dios es fiel Y justo Para entregarlo La pregunta Es por donde Estás caminando En tu empresa En tu emprendimiento Con tu familia Porque Dios promete Donde pongamos Nuestros pies Él nos los entregará Como nuestra herencia Después le dice Sé fuerte y valiente Nadie A lo largo de tu vida Va a poder enfrentarte Sé fuerte y muy valiente Obedece mi ley Viví conforme A mi palabra Vas a prosperar Vas a tener éxito Si vivís de esa manera Sé fuerte y valiente No tengas miedo No te desanimes Porque donde quiera Que tú vayas Yo iré contigo Y acá Con esa declaración Dios cambia El juego Para todos ¿Por qué? Porque con Moisés El pueblo de Dios No se movía Si la nube Durante el día No se movía O el pilar de fuego Durante la noche No se movía El pueblo esperaba Que la nube O el fuego Se mueva Para poder tomar Para poder tomar Un paso Pero la manera Que Dios operaba Con el pueblo Cambió con la muerte De Moisés Porque ahora En lugar de que El pueblo Tenga que esperar Que Dios se mueva Dios le dice A Josué Moisés está muerto Y con él murió Mi manera de operar Con mi pueblo Ahora donde Tú camines Yo te voy a entregar Y donde quiera Que tú vayas Yo iré contigo Con Moisés El pueblo esperaba Que Dios se mueva Con Josué Dios espera Que el pueblo Se mueva Dice Donde quiera Que tú vayas Yo estaré contigo Entonces Una vez más ¿Por dónde Estamos caminando? Muchos están esperando Que se mueva la nube Y se mueva El pilar de fuego Y Dios está esperando A que te pongas En marcha Porque él promete Ir con nosotros Somos portadores De su presencia La nube cesó El pilar de fuego Cesó Él habita En nosotros Camina con nosotros Y los llevamos A él Donde quiera Que vayamos Y él promete Estar con nosotros Entonces Como dijo Artur El profeta Salmista Apóstol Maestro Pastor Evangelista Dios dice Uno, dos, tres Avanza Avanza Lo llevas A él Contigo Donde quiera Que vayas Y amo Este diálogo Porque Lo que Josué Escucha De parte De Dios No es la primera Vez Que lo escuchó Dios le aparece Porque estaba Lamentando La muerte De Moisés Dice No puedes Quedarte acá Tiempo de lamento Ya terminó Ponte de pie Cruza el Jordán Avancen Les voy a entregar Lo que prometí Porque no soy hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirme Si yo prometo Yo cumplo Si yo digo Yo hago Dice el Señor Y le está recordando De algo que Ya había escuchado Y no es así Que opera Dios Muchos de nosotros Venimos a favor 2024 En busca De una palabra Fresca Y creo que Dios Nos está diciendo A algunos de nosotros Hey ¿Por qué buscas Una palabra Fresca Si no estás Caminando Conforme a la palabra Que te di Hace un mes Le está recordando Lo que ya había Escuchado Déjame mostrártelo En Deuteronomio Capítulo 31 Versículos 7 Al 8 La palabra Dice Llamó entonces Moisés a Josué Y en presencia De todo Israel Le dijo Sé fuerte y valiente Suena familiar ¿No? Porque tú Entrarás Con este pueblo A la tierra Que el Señor Juró Dar a sus Antepasados Tú harás Que ellos Tomen posesión De su herencia El Señor Mismo Marchará Al frente De ti Y estará Contigo Nunca te dejará Ni te abandonará No temas No temas Ni te desanimes La misma palabra En la primera ocasión Lo escuchó Por medio De los labios De Moisés Pero se dejó Nublar Por su dolor Por la pérdida De su mentor Por la incertidumbre Por no poder ver Un camino Hacia adelante Y Dios aparece En la escena Porque dice Necesito que te levantes Porque mi promesa Sigue vigente Moisés te dijo Que yo estaré contigo Ahora yo te digo En primer persona Yo estaré contigo Donde quiera Que tú vayas Iré contigo No tengas miedo No te desanimes Nadie podrá Enfrentarte Tomarán posesión De lo que yo He prometido Lo que le dije A Moisés Lo haré contigo No se trató De Moisés Tampoco se trata De ti Se trata De mi pueblo Y lo que yo He preparado Para las generaciones Avancen A plantar bandera A tomar territorio A no ser cristianos Los domingos Nada más La iglesia No necesita A más pastores Dentro De las cuatro paredes El mundo Necesita Más cristianos Operando Como pastores Fuera de las cuatro paredes Plantando bandera Extendiendo El reino De Dios Siendo las manos Y los pies De Cristo Porque como ya Escuchamos Y lo creo Más que nunca Cristo viene pronto Y escúchenme bien Nos llevaremos Con nosotros Al cielo Nuestra ropa Nuestras joyas Nuestros autos Nuestras casas Nuestras cuentas Bancarias Lo único Que se irá Con nosotros Son las almas Que salvamos Para la gloria De Dios Llenemos El cielo Porque nos Damos A plantar Bandera Para la gloria De su nombre Es el tiempo Para la iglesia En Chile Amo este país Amo la iglesia Local Amo nuestro Continente Y me aliño Con varios amigos Alrededor del mundo Que creemos Que el último Avivamiento Que el mundo Verá Saldrá De Latinoamérica Y quiero decirte Algo No es algo Que va a comenzar Ya comenzó La pregunta Es ¿Va a cobrar Inercia Movimiento Momentum Porque nosotros Decidimos Ponernos De pie Avanzar Continuamente Plantar Bandera Tomar Territorio Extender Su reino Marcar Una diferencia Para la gloria De su nombre O el momentum Va a frenar Con nosotros Porque nos encanta Formar parte De un club Cristiano Donde nos sentimos Bien Estar con Otros cristianos El tiempo Es vital Es crucial Y Dios Te quiere usar En tu lugar De trabajo En tu barrio En tu club Deportivo Para plantar Bandera Amo Que cuando El pueblo De Israel Entró A conquistar La tierra Prometida Se cumplió Finalmente La promesa Dada a Abraham 500 años Antes Que le dijo Tus generaciones Van a heredar Esta tierra Y serán Bendecidas 500 años Pasan Pero la promesa Se cumple Mi amigo Los tiempos De Dios Siempre son Perfectos Siempre son Perfectos No tengo Tiempo Para entrar Más profundo En lo que Quiero comunicar Porque quiero Llegar A lo que veo En la vida De Josué Que creo Que Dios Quiere despertar En nosotros En estos días Que estamos juntos En favor 2024 Veo en la vida De Josué Tres expresiones De fe Que creo Que se tiene Que ver En nuestra vida Si vamos A avanzar Si vamos A conquistar Si vamos A tomar Territorio Y plantar Bandera Para la gloria De su nombre La primera Expresión De fe Que veo En la vida De Josué Es fe Valiente Fe Valiente Es una Cosa Tener fe Para creer Y heredar La promesa Es otra Cosa Tener valentía Para pelear Por ella Constantemente Fe Valiente Fe Para creer Valentía Para no tirar La toalla Para enfrentar Los gigantes En nueve Versículos Dios le dice Tres veces La misma Cosa Versículo Seis Se fuerte Y valiente Versículo Siete Se fuerte Y muy Valiente Versículo Nueve Se fuerte Y valiente Y le agrega No tengas Miedo Ni te Desanimes Porque donde Quieras que Vaya Yo iré Contigo Ahora ¿Cuántos Saben Que cuando Dios Dice Algo Una vez Es importante Si lo dice Tres veces En nueve Versículos Resaltado En amarillo En rosa En azul En verde Que resalte De la hoja De la Biblia Tres veces En nueve Versículos ¿Por qué? Déjame explicarte ¿Por qué? Si nosotros Hubiéramos escrito El resto Del libro De Josué Después de Leer lo que Acabamos de leer Que Dios Te va a entregar Irá Contigo Vas a heredar Voy a cumplir Mi promesa Nosotros Hubiéramos Comenzado El versículo 10 De esta manera Y Josué Se levantó Preparó A los israelitas Y cruzaron El Jordán Cuando llegaron Al otro lado Entraron Y tomaron Posesión De cada lugar Que Dios Había prometido Heredaron La promesa De hace Años Atrás Y vivieron Felizmente De ese momento En adelante Punto final Amén Coma Aleluya Coma Gloria A Dios Pero cuántos Sabemos Que esta vida De fe No es un guión De Hollywood No empezó No empezó La conquista En el versículo 10 No heredaron Todo el territorio En el capítulo 2 Ni el capítulo 3 Es más Pasan 11 capítulos Nosotros lo leemos 11 capítulos Pero son temporadas Y en el capítulo 12 De Josué Nos dice Que Josué Tuvo que enfrentar A 31 Reyes Para conquistar La tierra prometida 31 batallas Para tomar posesión De lo que Dios Había prometido Esto es lo que He aprendido En mi vida Ninguna promesa De Dios Se cumple Sin una batalla Primero Y por eso En tres ocasiones Le dice Sé fuerte Y valiente Josué Te esperan 31 reyes Sé fuerte Y muy valiente Porque hay 31 batallas Que vos no sabes Que se van a soltar Sé fuerte Y muy valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque después De la batalla Número 15 Vas a estar Un poco drenado De tu energía Y de tus fuerzas Pero quiero que sepas Nadie podrá enfrentarse A lo largo De tu vida Y donde quiera Que tú vayas Yo iré contigo Y cada rey Esperen Cada uno De los 31 reyes Es nombrado Son nombrados En Josué Capítulo 12 31 batallas Para conquistar Josué Necesitaba La fe Para creer Que Dios Cumplirá Lo que le prometió A Moisés Pero la valentía Para enfrentar 31 batallas Me imagino Que después De la batalla 13 José Recuerda Y dice Ahora entiendo Por qué Nueve versículos Me dijo Tres veces Sé fuerte Y valiente Sé fuerte Y muy valiente Porque no tengo Ganas De seguir No tengo Ganas De pelear Otra batalla Pero Él prometió Que estará Conmigo Él prometió Que me va a entregar Todo lugar Que pisen mis pies Él prometió Que nadie Podrá enfrentarse A mí En otras palabras Que si yo me presento A la batalla Con fe Y con valentía Él me va a entregar La victoria Mi amigo ¿En qué área De tu vida Has tirado la toalla Sin darte cuenta Que quizá Del otro lado De un poco más De valentía Te esperaba Tu promesa Sé fuerte Y valiente ¿En qué área De tu vida Tienes que aumentar Tu nivel De valentía Quizá en tu familia Tenés una relación Rota con un hermano O una hermana Y tenés fe Que Dios puede Restaurar esa relación Pero necesitas La valentía Para hacer una llamada Y pedir perdón Aún sabiendo Que quizá Ese ser querido Te puede rechazar ¿En qué área De tu vida Necesitas aumentar Tu nivel de valentía Tenés fe Por ese trabajo Por ese sueño Necesitas la valentía Para seguir golpeando La puerta Seguir avanzando Seguir peleando La buena batalla De la fe Aún si 31 reyes Se presentan Porque sabes Que del otro lado De cada batalla Con la promesa De que Dios Estará contigo Te espera Lo que Dios Ha prometido Se requiere Fe valiente Para plantar bandera Para tomar territorio Fe para creer Valentía Para no tirar La toalla Y seguir peleando Confiando Que vamos a heredar Lo que Dios Ha preparado Para nosotros La segunda expresión De fe Que veo en la vida De Josué No solamente Tuvo fe Valiente Si no Y acá le voy a echar Un poco de ganas Tuvo fe audaz Fe audaz Y no es lo mismo Que valentía No, no, no No, no Para nada Valentía para pelear Audacia para creerle A Dios A lo grande Cuando se le presentaba Una situación imposible Cuando el hombre Le decía que no Ir por el sí Del cielo Otra palabra Para audaz Y amo esta palabra Es atrevido Atrevido Amo esta palabra Cuando yo era un niño Me llamaban Cris el atrevido Atrevido Mocoso No es obediente A sus padres Se porta mal Es rebelde Es un atrevido Obviamente estoy hablando De mis días Antes de Cristo Es un atrevido Hoy tengo 46 años De edad Sé que es difícil De creer Mi hija mayor Mi primera hija Se casa en seis semanas Yo estoy creyendo Por la segunda venida De Cristo Antes del 12 de octubre Así no tengo Que pagar la boda Ven Señor Después de esta sesión Pero ven Con 46 años De edad Sirviendo al Señor Por 25 años Quiero que se siga Diciendo de mí Cris es un atrevido Se atreve A creerle a Dios A lo grande A ir donde nadie más va A hacer lo que nadie más Se atreve a hacer A golpear las puertas Que nadie más Se está golpeando A creer como No muchos creen Es un atrevido Josué Era un atrevido Tenía fe a audaz En Josué capítulo 10 Es una historia Fascinante Están peleando Contra los amorreos Y él tiene fe Ya había peleado Algunas batallas Obtuvo algunas victorias Y sabe Hey Dios me va a dar La victoria Pero no la quiero dejar Para mañana La quiero esta tarde Y estaba bajando el sol Yo me imagino a Josué Con la actitud Que decía No quiero entrar A la promesa de mañana Con la batalla de hoy Sabiendo que si bajaba el sol Y se iba la luz No podía seguir batallando Entonces ora De manera atrevida En Josué 10 12 al 13 Dice que Él habló con el Señor Levantó su mirada Y oró Que el sol Se detenga Sobre Gabaón Y que la luna Se detenga Sobre el valle De Ajalón No sé si lo captaron El atrevido El atrevido Oró Para que el sol Se detenga Para que la luna Se quede en su lugar También Mi pregunta Para nosotros Es cuando fue La última vez Que oramos De esa manera Una fe audaz Atrevida Y yo me imagino Porque yo veo La Biblia De esta manera Me imagino Escenas En mi mente Me imagino A Dios Cuando escuchó La oración Dijo ¿Qué dijo? Y llama Al ángel Gabriel Gabi Gabi Vení Junta Algunos Los querubines Guarden Las alas Por favor ¿Se acuerdan De Josué? ¿Se acuerdan Que hace Nueve capítulos Estaba deprimido En su lamento Por la muerte De Moisés ¿Recuerdan Que no veía Un camino Hacia adelante Que se quería Quedar en su lamento Se quería Quedar en esa temporada Y yo tuve Que bajar Del trono Y decirle Josué Dale papá Moi murió Ponete de pie Cruzá el Jordán Estaré contigo Ya lo escuchaste Pero te lo digo Otra vez Donde pisen tus pies Te voy a entregar Donde quiera Que vayas Vos me vas a llevar A mí con vos Ya no Tienes que esperar A que yo me mueva Movete Y yo iré contigo ¿Se acuerdan Gabi Querubines ¿Se acuerdan De ese Josué? Si, si, si Si Dios Si Dios Mírenlo ahora Que imagino Al ángel Gabriel ¿Y qué pasó? ¿No lo escucharon Orar? Acaba el mismo Josué De levantar Su mirada Al cielo Y ordenarle Al sol Y a la luna A que se detengan A que se detengan Y yo Esperen 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 Yo me imagino Al ángel Gabriel Decir ¿Y qué vas a hacer? Miren Y Dios Ni tiene que extender Su mano Saca un dedo Sol Te quedas ahí Luna Tú también Y me imagino A Dios Mirar a Josué Le dice Hey Yo hice lo mío Ahora sé lo tuyo La victoria Es tuya Fe audaz Fe atrevida Cuando nos mudamos A América Latina Tantos pastores Me dijeron Cuando le compartíamos Nuestra visión Cris Lucy No va a funcionar Pastores principales Que viven en Argentina Y quieren plantar En distintas naciones Hoy tenemos Dos iglesias En San Pablo Brasil Tenemos en Monterrey México En Montevideo Uruguay Y también vendrá Eso no se lo voy a decir Y nos decían Cris No va a funcionar La gente se va a sentir Huérfana Tenés que quedarte En un lugar Y lo peor Que le puedes decir A alguien Como yo Algo es imposible Porque el pionero En mí se levanta Muchas veces En la carne Lo voy a admitir Es una sesión De confesión Y por dentro digo Dame 10 años Y te voy a mostrar Lo que es posible Y hoy llevamos 9 años En el continente 5 iglesias En 4 países Miles y miles De personas Cada fin de semana Porque cuando Alguien te dice Que no Uno se atreve A creerle Al sí del cielo Y Josué Tuvo fe Audaz Para creer Que Dios Iba a detener El sol Y la luna Y darle Una victoria Esa tarde Mi amigo Pastor Quiero decirte Deja de orar Al nivel De tu necesidad Y orá Al nivel De tu visión Porque Mateo 6 Nos habla Que Dios Se hace cargo De nuestras necesidades Pero tenés fe Para soltar Tu visión Esa fe Atrevida Que sale De la barca Una y otra vez Aún si empezás A hundirte Esa fe Atrevida Que cree Aún si me hundo Está Jesús Para extender Su mano Y levantarme Fe valiente Fe audaz Esa fe audaz Que te saca De tu zona De confort Y número 3 Para ir cerrando No solamente Fe en una estrategia Es soñar Es soñar En las nubes Nada más Se requiere Un plan Una estrategia ¿Cómo llegaré De adónde estoy A donde Dios Quiere que yo esté? Una estrategia Josué fue Estratégico Simuló Simuló Perdón Una oída Para contraatacar La ciudad de Ai Fingió Una salida De una ciudad Para después Entrar Y conquistarla Estrategia Josué Coordinó Ataques Combinados Con los Ejércitos Aliados De las otras Tribus Para debilitar Y conquistar Ciudades Fortificadas Unió A las tribus Para pelear Estrategia Iba dividiendo El territorio A medida Que iba Obteniendo Victorias En otras partes No esperó Conquistar Todo el territorio Para dividirlo Iba parte Por parte Estableciendo Una tribu Y desde Una posición De fortaleza Iban por Lo próximo Estrategia Fe Estratégica Si le puedo Hablar A los jóvenes Por unos momentos A que blanco Le estás Apuntando En tu vida Hoy vivimos En una generación Que opera Con la mentalidad De un día Cuando Un día Cuando tenga Dinero Voy a diezmar Un día Cuando esté listo La voy a invitar A tomar un café Vas a morir Soltero Un día Cuando tengo Todo en orden Me voy a casar Un día Cuando Tengamos Lo que necesitamos Tendremos hijos Y aquellos Que viven Constantemente Con la mentalidad De un día Cuando Pasan décadas Y se dan cuenta Que el un día Cuando Nunca llegó A qué blanco Le estás Apuntando Si sabes Que está Estás en la letra A y Dios Te quiere llevar A la Z ¿Cuál es tu estrategia? ¿Tenés fe Para pelear La buena batalla? Tienes la audacia Para creer A lo grande Necesitas La estrategia Un plan Porque Dios Va contigo No apuntemos A cualquier lado En la vida Dios tiene un blanco Tiene una promesa Tiene un plan Tiene un propósito Cuando llegamos Al continente Teníamos visión Para diez iglesias En diez años En diez países Un millón de almas Para Cristo Una estrategia Alineada Con nuestra visión La pandemia Nos frenó Un poco Y me di cuenta Que no se trata Del tiempo El tiempo Era un espíritu Competitivo En mí Que era erróneo La pandemia Me enseñó Hey La visión Sigue siendo La misma La estrategia Está en su lugar No importa Si son diez años O veinte años Dios cumplirá Lo que Él puso En tu corazón Si le crees Si peleas Si sos un atrevido Si tenés Una estrategia ¿Cuál es tu estrategia? Para construir El templo Para seguir adelante Para terminar La universidad Y graduar Con honores Siendo la primer Persona En tu familia Que lo logra Que bueno Es tener fe Pero se requiere Valentía Para derrotar A los 31 reyes La audacia Para detener El sol Y la luna Cuando se presentan Imposibilidades Para que Dios Haga lo suyo Mientras vos Haces lo tuyo Se requiere Estrategia Para soltar La flecha Al blanco Correcto Porque los planes De Dios Para tu vida Son perfectos Las promesas Para transformar Naciones Solo la iglesia Ha sido ungida Por Dios Para conquistar Derribar El reino De las tinieblas Somos portadores Del mejor El mejor mensaje Que existe Hay una semilla De avivamiento En cada uno De nosotros Plantemos bandera En donde nos encontramos De lunes a sábado De que sirve Plantar bandera En el templo El domingo Ya está plantada En este lugar Plantemos banderas Ahí afuera Cada lugar Que toquen tus pies Tu familia Tu economía Tu trabajo Tu emprendimiento Tu empresa Cada lugar Dios te lo entregará Ponte en marcha Levántate Sal de esta temporada Como Josué No te puedes quedar En el lamento No te puedes estancar Por la incertidumbre No puedes dejar Que el dolor Te gobierne No puedes pensar Que la promesa Se trataba de él O se trataba De ella Hoy Dios te dijo 1, 2, 3 Avanza Porque hay más Del otro lado Del Jordán Hay una tierra Para conquistar Hay promesas Que se van a manifestar Es más Quiero profetizar Que hay familias Y hay personas En este lugar Que entrarán A una temporada De la manifestación De la promesa De Dios Sobre tu vida Sobre tus hijos Sobre tu iglesia Sobre tu economía Es tiempo de conquista Y donde quiera Que vaya Dios irá contigo Así que Padre Mi oración Esta tarde es Que puedas Avivar en nosotros Fe valiente Fe audaz Fe estratégica Para seguir avanzando Para seguir conquistando Para seguir plantando Bandera Para la gloria De tu nombre Te damos gracias Por lo que hemos visto Te damos gracias Por lo que hemos recibido Pero creemos Fortalece a tus hijos Que tu reino venga Que tu voluntad se haga Y que tu iglesia Conquiste terreno Como nunca antes En el nombre de Jesús Cuantos me dicen amén Gracias por ver el video ¡Gracias!